Entonces, hablando del Wii U, resulta que todos los coleccionistas de Nintendo son de cierta forma extravagantes. Cada quien tiene su manera de coleccionar. Obviamente yo también, como pueden ver, a mí me gusta mucho coleccionar. La mayor parte de mi colección de videojuegos es de Nintendo y es quizá porque yo me identifico más con la compañía a lo largo de mi vida. O sea, yo desde cuando estaba chiquito jugué con el NES, Super Nintendo. Antes de que el PlayStation existiera y el Xbox, yo ya tenía muchas memorias muy cercanas. Fui creciendo, jugando con amigos, yo solo, todo este tipo de juegos que a mí me han encantado y que marcaron mucho de mi vida. Entonces, hay muchos coleccionistas, sobre todo de Nintendo. Y como sabrán, pues si se han metido, por ejemplo, a eBay o a Amazon y todo eso y quieren ver, quieren tratar de tener una colección completa de Nintendo. O incluso de juegos, pues, populares. La verdad es que van a tener que gastar muchísimo dinero. A menos de que hayas empezado hace muchos años, empezando en las tiendas, en las ventas de garage o en las pulgas y los mercaditos. Así de que tengas la suerte de que alguien vendió cartuchos de Nintendo así baratísimos, sin saber lo que tenían, ¿verdad? Muchas veces se da eso. Por ejemplo, un Little Samson, una cosa de esas, ¿verdad? Pero ahora, pues, desde hace ya, yo creo desde el 2012, se vino el furor de los coleccionistas y yo creo que con el advenimiento de los youtubers, ¿verdad? Quizá con el Angry Video Game Nerd y todos estos cuates, pusieron muy a la vista lo atractivo que sería coleccionar este tipo de juegos. Y luego vinieron muchos otros que sin ser, digamos, gamers obsesionados, quizás fueran puros inversionistas. O sea, como quien quisiera invertir en cosas y diversificar su portafolio, que yo no lo sugeriría, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Es que muchos vinieron a invertir en este tipo de juegos. O sea, porque como son juegos que ya no se producen, son raros, muchos de ellos ya son limitados las cantidades que hay. Pues obviamente, como todo en la economía, la oferta demanda, el precio se dispara. Y lo mismo está pasando ya con el Wii U. El Wii U que, pues, yo creo que yo no lo sentía que fue una consola vieja ni nada. O sea, mi Wii U ahí está, ahí tengo la cajita, yo tengo el del Wind Waker. Claro que yo sí lo usé y le di, bueno, soy un buen hogar. A mí me encantó el Wii U porque a mí me encantan los juegos AAA de Nintendo. Entonces, si a ti te encantaban los juegos AAA de Nintendo, el Wii U es una consola excelente para ti. Si te gustaban los de third-party developers, pues la verdad es que no hay mucho por dónde escoger. Pero con lo extravagante que son los coleccionistas de Nintendo, pues, como ustedes saben, el Wii U ya fue descontinuado. Ya no se produce en Japón. Ya tiene, de hecho, casi dos años de que no lo producen. O sea, inmediatamente que salió el Switch, dijeron, ¿saben qué? Ya, el Wii U, échenlo al excusado y bájenle. Y Nintendo pretende de que nunca existió porque, pues, es una de sus fallas más grandes, ¿verdad? Sus problemas más grandes fue la falta de ventas de Wii U históricamente. Pero, pues, resulta que, como les digo, se vendieron menos de 15 millones de unidades. Había muchos bundles, el bundle de Mario Kart, el bundle de Wind Waker, el bundle de Super Mario Bros. U y el de Luigi también. Entonces, todos esos bundles, encontré que, o sea, había el bundle, no era bundle, el original, el blanco, el que traía 8 GB de memoria. Que Nintendo, o sea, incluso en el 2012, no sé qué diablos estabas pensando, te pasaste de lanza. Y el otro que tenía 32, el negro, que también era demasiado poquito. Pero bueno, así fueron las cosas. Si tú tienes esos Mint en box, o sea, en la caja, sin abrir, así como nuevo, lo puedes vender tú en Amazon, en eBay, por cerca de mil dólares estadounidenses. Increíble, señores, porque todavía el año pasado lo encontrabas, pues, de que en 200, 300 dólares y ahorita ya se disparó el precio. ¿Por qué? Porque, pues, como les digo, son, van a empezar a ser raros. La gente, los coleccionistas, los van a empezar a acaparar. Y, como les digo, no hay tanta abundancia de esa consola como lo habrá de otras. Pues sí, pues, obviamente lo que va a pasar es que su valor se va a empezar a incrementar. Y, pues, yo digo que incluso, quizá los que no estén Mint en caja, o sea, cerrados, también esos ya se van a incrementar en valor. Si funciona, si los tienen en buenas condiciones. A mí siempre me encanta tener mis consolas, pues, conservar la caja, los manuales, bolsas, cables, todo. No porque los vaya a vender, o sea, yo, la verdad, espero nunca tener que deshacerme de mi colección. Aunque les digo, si viajan mucho, si se cambian de casa muy seguido, la verdad, sí es un problema. Yo, o sea, esto lo tengo aquí, pero mi casa en México también tengo otra porción de mi colección. O sea, cada que te mueves, empiezas a regar cosas aquí y allá. Entonces, sí es una lata tener que tener una colección grande. Entonces, si tú vives en un solo lugar, pues, qué bien. Así sí funciona y está menos estresante. Pero si eres como yo, de que tienes que viajar y moverte mucho por el mundo, pues, la verdad es que sí, piénsalo dos veces. Mejor colecciona estampillas o algo, porque sí está muy, muy complicado. Aparte de que cada que te mueves del lugar, pues, se dañan tus cosas. Cada que los empaquetas en cajas y los pones ya sea en barco o en avión. O sea, van a llegar un poquito peor condiciones en lo que los tenías. Entonces, señores, pues, sí. Si eres un Wii U owner de nuevo, pues, en realidad es que estás sentado en una mina de oro. Yo te aconsejaría, pues, de que si no te importa tanto, pues, véndelo. Aprovecha ahorita y quizá ya que pasa el furor te puedes conseguir uno. O ya se ha usado o si no te interesó el Wii, pues, total, déjalo ir y consíguete. Te puedes comprar unas dos consolas nuevas con esos mil dólares, señores.